¡Suscríbete al canal! 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 Las cosas que me pasan Pillamientos Venga, vamos a ello La montura me la voy a traer Vale, vale Sí, párate, párate Justo donde estén todos Esperándote Pues ahí Quería ponerla ahí Hacen esta Muy rápido Venga, venga, venga Ahí estamos Amuleto un muerto Bueno, seguimos recogiendo todavía mierdas, ¿vale? Mierdas amplias y variadas O sea, son Paracentos jodidamente aburridos El tema de ir nada más que Matando y matando y matando y cantando Porque salen vídeos Ya es un momento en el que ya no Como que estoy que no No sé qué decir O sea, en final de Dios mío, o sea Tengo que estar aburriendo hasta Hasta el Hasta el dato De matar vídeos De matar vídeos Y ya está Es un poco la idea de este juego, ¿no? Pero cuando no estás haciendo tampoco Nada épico ni nada Nada más que simplemente te estás paseando No sé qué es lo que me importa No sé qué es lo que me importa Es la historia de un personaje Muy probablemente Me deseo que Me deseo más un poco a sacar Líderes, líderes y todo esto Si lo tengo Oh, oh, oh Objeto Objeto Mega épico Mega épico Y a una mano Venid pa'ca Venid pa'ca Venid pa'ca A ver, es que ya esperábamos Y el No Vamos 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 No llego a ser mirada como se rompe Pero me ha dado igual He visto a una mano Y me he explicado de mejora O sea Me ha venido arriba Venga Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que me ha tocado Puff Aumento de velocidad de ataque Del 8,63 Año más 13 Impacto crítico Vale Tenemos por aquí algo para subirle Tengo joyas para esto No Estos son joyitas que son para Para ropa Vale Vamos a meterle una por aquí Pin Y pin Ahí estamos Y esta También Te la meto Ahí estamos Vale Y esta aquí Espérate que Me he venido por el otro Y luego Vamos a meterle un poquito Claro Si es que Si es que Te la meto a ver Se me ocurre hacer un casteo Ahí en medio Venga Anda Castea Castea Casteate el caballito Y vámonos de aquí Venga Vámonos 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 A caballito de palo A caballito de palo Venga Vamos a ver Mantanos Venga Venga Y otro Si Si Ahora aquí tenemos algún otro Vamos a ver Tenemos más Tenemos más Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Os ignoro Venga Juntados un poquito Ahí Juntos un poquito Un poquito Así que ahí Está entretenido de todo Ya que hay Misiones de farneo Misiones de farneo Hay que pasar Todas las etapas Vamos a ver Ahora nos ha tocado Una etapita de estas De matar Bichitos Tapita de matar Bichitos Cuando Cuando estábamos En la otra En la otra serie Con el otro Persona Bueno En la otra serie En la misma serie En realidad Pero En la otra serie Ya conseguimos En el nivel 22 Creo que fue Sí En el nivel 22 Lozaban al guardián ¿Vale? El guardián Básicamente lo que es Es una mascota Que se suelta Dado que los magos Tenemos Bueno pues bueno Resisten Y tal Lo que haces Es soltar A una especie Como de mascota Que hace Como las veces De tanque ¿No? O sea Te come el daño Básicamente Tú lo soltas Y aparte Bueno No se hace daño contigo En otros Juegos Es decir Bueno Esa mascota Tú la vas subiendo De nivel Y Tu capacidad Para Para hacer El down O sea Para La Va aumentando Conforme Conforme La mascota Va aumentando También de De nivel ¿No? Que es lo bueno Que tienen Vamos allá Vamos allá Y nos vamos De aquí Bueno Creo que Ya tengo también Todos los Bichitos estos Me voy a ir Un poquito más lejos Para poderlo mirar A ver si hay verdad Vámonos De aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía Esa me la comí Bueno Pues Voy a tener que hacer Una limpia aquí Creo yo Yo creo que sí Venga Encárgate ahí un poco Vale Nos quitamos un poquito Nos quitamos Vale Quiero teletransportarme ahí Y no voy a poder Porque Tengo que caer en el plan Para no perder la puta Porque no se teletransporta Vale Bueno Me han pasado Volvemos a la ciudad Que desesperación Me he quedado atrapado Claro Y como no he pasado por el Vamos otra vez Para Slipmo Anda Y anda Y vamos a volver a pasar Por delante de la piedrecica Porque no he pasado Por delante de la piedrecica Y entonces Me teletransporta A King's Hill Que es por la última Que he pasado Venga Vamos a meternos aquí dentro Entregamos lo que llevamos Y eso me pasa Por valiente O sea A ver a quien coño Se le ocurre Darle otra vuelta ahí A los bichos esos Venga Vamos a ver ¿Dónde están? No tengo ninguna Para entregar Venga ya ¿En serio? Ni una sola para entregar Vamos a ver Que nos falta Mata 25 heraldos Recoge 10 porciones Del lodo Y consigue 40 colmillos Y 19 25 Bueno pues Yo creo que Vamos a hacer primero La de aquí De la izquierda Las completo Y luego después Voy a perder los lodos Y así nos dejamos Nos dejamos Las dos hechas Vamos a ver Estamos por aquí Y nos vamos a ir A ver A ver A los world secret Que están Arriba A la izquierda Vamos a ver Aquí Que totteón Que totteón Que totteón Para los que Para los que habéis jugado Al lodo Softstone Pues lo sabréis Que es que es Q W E Y R Las que se utilizan Y aquí Es 1 2 3 4 2 6 7 Con lo que me bajo Una fila Y al bajarme esa fila Pues voy a caer 9 Uff Madre mía Yo pensaba que me iba a dar Ya que me faltaba A ver Los jornales Venga Este se me ha dado 19 Vamos a ver La recojo 20 Venga Ya queda menos Ya queda menos A ver Perrete Otro perrete fuera Perfecto Y seguimos Haz click para ponerle Una remolacha azucarera Como nariz Y conseguir esencia de nieve Perfecto Y ya está Qué lástima Pensaba que me iba a salir Ahí algo más A plan epic Bichos o algo No ha salido nada Vale Vale Fuera Y Saca Vale Y vale Venga Rosicamos Han caído Bastante menos cosas De las que esperaba Ya tengo todos los colmillos Me faltan Me faltan las Cornamentas Lo único ya Cinco Cornamentas Y termino con Esta puñetera área Un poquito hasta los cojones De matar bichos Ya Venga Venga Ahí tenemos Para poder pillar Cornamenta Ahora si lo logramos Fuera Venga 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 Ahí me he dado Perfecto Perfecto Para adentro 21 y 25 Ya me queda menos Aquí tenemos otro ¿Venga? Pues no Pues no Y aquí vamos jugando por ahí Otro que cae Otro que cae Vale Vale Creo que ahí arriba Hay una pieza de nieve Vamos a ir a saludar Vamos a ponerle Una nariz de esas El rey No estoy jugando Porque yo creo que es el otro Procido que tenía ahí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Madre mía Poder el mago Está que lo peta, eh Vamos, vamos, vamos Otro que cae Venga, hombre No me han dado nada más En serio Dos Bueno, pero con dos No hago nada todavía Fuera Y fuera Vale Y otro por aquí Venga, 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 venga Dos más, dos más, hombre Madre mía Madre mía Tenemos ahí a Tormento Tor-mento Tor-mento Me mola el nombre Amo-a-terán Vamos a meterle una mano a Tormento, hombre Vamos a meterle una mano a Tormento, hombre Vamos a meterle a él A los dos muestres Vamos a meterle a él Descárgate de todo lo demás Venga, fico Ahí está otro de mis amigos No, no, no No, no No, no No, no Todavía nada Dios mío Lo que me va a costar terminar esta puñetera quest Qué horror Qué horror Acabo de tener ahí como un Dejavey, ¿no? Había dos Tormentos No sé Luego miraré el vídeo Pero yo creo que había dos Tormentos Venga, vamos a intentar completar esta puñetera quest Antes de irnos a... A terminar el vídeo A ver si soy capaz, coño Vamos, perros Vamos Vamos a morir todos Venga, 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 venga Venga, otra que me da Madre mía Pues esto, imaginaos el otro cuñetero vídeo Todo así Nada, que matando bichos Y matando bichos Y matando bichos Es que Son Auténticos Coñazos Grabar así Y vamos a entregar esto Y... Yo creo que Muy gentilmente Voy a dejar el vídeo aquí Hemos completado otra quest En realidad He completado como tres más Mientras que Mientras que no estaba grabando Pero porque Es que son quests de auténtico coñazo O sea, no avanzan nada en la historia Y simplemente, bueno Pues te dedicas a... A ir a... Vale Eh... Bueno, he conocido en diaria Muchas gracias Y... Y... Ya tenemos otra misión disponible Completas sin misiones Y me dan una mierda de oro O... Fabrico un objeto en el banco de trabajo No lo voy a coger No lo voy a coger No lo voy a coger Porque... Eh... Yo creo que Ahora de momento Voy a dejarlo aquí el juego Bueno, perfecto, perfecto Lo que tengo que me ha acabado aquí Y esto... Esto es un castaño Bueno, pero me quedo con lo bueno que me han dado Yo creo que efectivamente Lo... Lo voy a dejar aquí Eh... Así... Bueno, pues... Voy a intentar a ver si consigo hablar con alguien Que... Que nos diga un poquito... Eh... No sé No me... No me termina de convencer Así que... Bueno, pues... Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo Seguimos con otro poco Así que... Ya sabéis... Eh... Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta, dadle a compartir Decídselo a vuestros amigos, a vuestras madres Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!